películas pornográficas. Hemos venido a la filmación de una de ellas. Por cierto, no les vamos a mostrar ninguna de las numerosas escenas vulgares que hay en este tipo de producciones. Ni siquiera el título de la película se los voy a contar. Pero nos ha parecido interesante saber qué piensan las personas que se dedican a este negocio que en Estados Unidos recauda centenares de millones de dólares cada año. Vamos a entrevistar al señor director y a la actriz principal. Vengan. Paul Thomas fue actor en Broadway. Formó parte del elenco de una de las tantas versiones de Jesucristo Superestrella y en los años 70 protagonizó más de 400 películas para adultos. Desde 1986 dirige una de estas producciones al mes. En 1997, Vivid Film produjo 72 películas con un costo cercano a los 2 millones y medio de dólares. ¿Es muy difícil dirigir a los actores en este tipo de películas? ¿Quieres decir en los sets? Sí. Yo creo que es más difícil este tipo de películas porque normalmente los actores no son profesionales. Dirigir escenas de sexo es muy diferente. Tienes que saber qué decir y cuándo. No se puede activamente dirigir una escena de sexo. Como meterte y decirles tienes que poner esto aquí o esto allí porque interrumpes todo y los actores se enojan. Tienes que darles suficiente libertad para operar solo pero al mismo tiempo tienes que estar metido suficientemente en la escena para que quede a tu gusto. Mi novio y yo empezamos juntos. Él conocía a alguien en el negocio que nos dijo son una pareja atractiva, deben probarlo, pueden ganar mucho dinero. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo. ¿Y es muy difícil hacer escenas de sexo con otro hombre que no sea tu marido? Cuando firmamos el contrato con Bibi decidimos trabajar con otras personas también. No es tan difícil porque son mejores amigos. A veces es un poco complicado porque no es fácil compartir pero si estamos actuando nosotros dos es más fácil. No es difícil, es como una forma de realizar nuestras fantasías algunas veces al año. ¿Por qué crees tú que a la gente le interesa, le gusta este tipo de películas? ¿Ves a esa chica bonita detrás tuyo? Por eso son atractivas. Esa es la razón más obvia del mundo. A menudo la gente me pregunta ¿cómo es que hacemos tantas películas de este tipo? y yo solo indico a otra mujer bonita caminando por la calle. Cada mujer bonita es otra película. Estas películas están hechas para los hombres. Las parejas las miran y las mujeres las miran pero generalmente son para hombres. Los hombres aman a las mujeres y más mujeres y nuevas mujeres. Por eso son populares. Más que nada trabajo con mi esposo y recibimos muchas cartas de parejas diciendo que los hemos ayudado mucho. Yo creo que este tipo de películas es bueno para una relación sexual porque les ayuda a abrirse. Creo que puede ser entretenido y a la vez enseñarte cosas nuevas cosas que nunca habías pensado o imaginado en hacer antes. Son muy buenas. Yo no creo que haya nada malo en ellas. Creo que el sexo seguro es importante por lo menos para mí. Esa es mi perspectiva y lo más importante es que sea entretenido.